Hola hola queridos sustentables, como bien saben a mí me encanta la temática de lavadoras ecológicas así que hoy te quiero compartir la forma más sencilla que encontré de lavar la ropa manualmente pero ojo, sin sacrificar la salud de la piel la lavadora que vamos a armar hoy es realmente muy sencilla vamos a usar sólo cosas que de seguro todos tenemos en nuestra casa vamos a usar un balde cualquiera, un cautín, un palo o un tubo de pala o escoba y una botella de plástico y ya con los materiales nos vamos a poner manos a la obra y en nuestra botella vamos a hacer una serie de perforaciones utilizando el cautín en toda esta zona y ya con la serie de perforaciones listas utilizando un cúter vamos a cortar toda la parte inferior de la botella por esta zona y cuando ya cortamos la base utilizando un encendedor vamos a quemar levemente todo el borde para suavizarlo y así el borde no va a hacer daño a la ropa y listo, ahora quedó mucho más suave y así no va a dañar la ropa y con esta parte lista solamente tenemos que introducir el tubo de la pala o escoba que tengamos lo ponemos acá hasta que quede a presión y ya tenemos lista la parte esencial de nuestra lavadora ya tenemos nuestra agua con detergente para ropa lista y ahora vamos a introducir una prenda solamente como ejemplo yo calculo que acá caben perfectamente unas 4 o 5 prendas sin ningún problema si quieren lavar más que esa cantidad simplemente utilicen un balde más grande y ahora con nuestra botella perforada y con nuestro tubo para poder agarrarlo de forma más cómoda vamos a hacer presión hacia abajo para tapar la prenda y ahora sí, estamos listos para lavar simplemente hacemos presión hacia abajo y hacia arriba y van a ver lo que pasa y el cómo funciona es súper sencillo la botella tiene aire acá arriba entonces cuando yo intento introducirla hacia abajo entra un poco de agua y hace presión acá en la cámara de presión y empuja el agua que está entrando directamente por los agujeros hacia afuera entonces por eso salen esos chorritos esos chorritos son los encargados de que como salen a presión atraviesan las fibras de la ropa y la van limpiando y ya llegamos al final del vídeo como siempre te dejo invitado a seguirnos en las redes sociales como Paso Sustentable si aún no formas parte de esta linda comunidad te invito a suscribirte y activar la campanita si tienes dudas me las puedes dejar acá abajo en los comentarios si te gustó el vídeo dale like de corazón te mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente aporte de Paso Sustentable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!